Bienvenidos a un nuevo video, hoy me encuentro en el cerro del borrego Orizaba en Veracruz. Batalla del cerro borrego, combate librado el día 13 de junio de 1862 en Orizaba. Esta información es del Servicio de Información Anglo-Alimentaria y Pesquera. Un día, hace mucho tiempo, en el año de 1862, tuvo lugar la batalla del cerro del borrego en Orizaba, Veracruz. En ella se enfrentó el ejército mexicano, comandado en su momento por el general Jesús González Ortega, contra las tropas francesas que habían sido abatidas enfrentando al general Ignacio Zaragoza en el estado de Puebla. Sin embargo, este encuentro no favoreció a los mexicanos. Después de una legendaria batalla en Puebla, el día 5 de mayo de 1862, los derrotados franceses se refugiaron en plena ciudad de Orizaba. Al percatarse de la situación, los generales mexicanos enviaron misivas de advertencia sobre el ejército francés y comenzaron a tramar un ataque en su contra. El plan requería que llegaran a la ciudad por la garita de la Agostura para ubicar las tropas en el cerro del borrego, en cuya cima se encontraba un pequeño fuerte, el cual también iba a funcionar como un punto estratégico para atacar al contingente francés. Debido a esto, los soldados mexicanos, quienes estaban al mando del general Jesús González Ortega, iniciaron con un pesado y complicado ascenso, al llevar a cuestas artillera de gran tamaño. El recorrido lo realizaron por un costado del cerro, no visible para que los franceses no los vieran, y al llegar a la cima decidieron descansar sin tomar precauciones o montar guardias. Mientras eso sucedía, el ejército francés, que estaba siendo dirigido en su momento por el conde de Lorences, fue avisado por un espía de la localización de los soldados nacionales en dicho cerro. Con dicha información, este general decidió sorprender en plena madrugada al ejército mexicano, quienes al final fueron derrotados y adueñándose no solamente de la posición del borrego, sino también de la artillería que después sería utilizada en contra de los mismos mexicanos. Esta batalla significó el inicio de la derrota mexicana, ya que a partir de ella los franceses se pudieron instalar en el estado de Veracruz, recibiendo más aliados en los meses subsecuentes a ello. Una vez que estaban fortalecidos, retomaron su avance, y así lograron conquistar Puebla en mayo de 1863. Finalmente, instauraron el segundo imperio mexicano. Ya está oscureciendo, así que ya es hora de irme. Dentro del acervo de la mapoteca, Manuel Orozco y Berra, del CIAP, se encuentra un plano que indica las posiciones que fueron tomadas por las tropas mexicanas el día 13 y 14 de junio del año de 1862, en el Cerro del Borrego y en la Garita de Agostura. Están marcadas con diverso color. El de color rojo es de las fuerzas mexicanas, y el azul es del ejército francés. Eso sería todo. Muchas gracias por escuchar. Gracias a mi preciosa hija por hacer la voz de mis videos. Bueno, esa es toda la historia del Cerro del Borrego. Continuemos con esta belleza, ya que esto no se acaba hasta que se acaba. Los invito a que me sigan acompañando. Para poder llegar aquí arriba, es necesario que se tome el teléferico. Bueno, así es como se puede llegar aquí arriba en poco tiempo. Ya que si uno quisiera caminar, me dijeron que habían unos escalones por donde uno viene para llegar aquí arriba. Pero pues a veces el tiempo es limitado, así que no tenemos tiempo para andar caminando tanto. Y aparte, la parte divertida de subir aquí arriba es venir en el teléferico, así que es lo que uno hace. Desde aquí arriba se puede observar la ciudad y los árboles que están llenos de pashle. La verdad es que toda la vegetación está muy bonita desde aquí arriba. Mira. También observé que hay muchos botes para tirar la basura adecuadamente para que se mantenga limpio este lugar. Yo los invito a que sí los usen, ya que pues, si no se lo lleva el viento y lo va moviendo hacia los árboles, y entonces estaríamos contaminando. Y lo que aquí se evita es contaminar este hermoso lugar. Estos son escalones que te llevan más hacia arriba. Curiosamente está hecho de las raíces del mismo árbol. Es increíble que el ingenio se pueda usar cualquier cosa. Como dicen, haz con las cosas que tienes al alcance. Y este realmente lo toman en serio. Mira, desde aquí se puede observar la ciudad que se encuentra abajo y todos los cerros que lo rodean alrededor. La verdad es que está nublado, así que no se puede ver. Mira exactamente en qué lado se encuentra el pico de Orizaba. Yo quería verlo, pero como está nublado, no la puedo ver. Y qué hermosos árboles. Lo que se mira ahí son los que suben y bajan con un mecate. Bueno, sería como con una riata. Y entonces llegan hasta abajo. Allá al principio dijo que donde encontrábamos la torre ya de ahí se regresan porque se pueden perder. y ya vimos el mapa y si ya es todo. Hasta donde está la cuerda hay una cuerda así es para bajar. Chay. Chay. ¡Gracias! 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 ¿Puede uno bajar para mirar por ahí? No. A lo mejor sí. ¿Sí, no? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! si dice está muy hermoso y nunca me imaginé que estuviera así y tengo acá en puebla usted pero entonces aquí es usted es de acá usted es de aquí pero veracruz que este no se llama orizaba veracruz ah bueno es como si habláramos de a dónde no sé si de hecho una vez igual ya fuimos por allá bueno fui por allá como ya tiene rato quién sabe sólo los que viven aquí saben para puebla se agarra la de orizaba se agarra la de no sé pero no recuerdo cuál es la entrada este no ya se está nublando este se viene la de aquí de ahí se me olvidó su nombre bueno a zumbilla y todo eso ajá bueno lo dejo que ya se está haciendo tarde hay que bajar ya empieza a querer llover lo que me he perdido este es la capilla hay que ¡Suscríbete! Bueno, aquí ya me voy a ir despidiendo porque voy a ir a tomar otra vez el teleférico para bajarme antes que oscurezca totalmente. Gracias por ver el video completo. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.